Después de esto, siguen los danzantes, quienes ofrecen la danza de los gallitos. Son llamados así porque sus gorros hacen alusión a dichas aves. El danza de los gallitos. Mi tautián esle en Cuanacame. Nos vinieron a enseñar a algunos de los que viven allá en Huehuayitet, creo. Decidimos así practicar todos los pasos. Este grupo de danza se formó en el año de 1999, quienes a partir de esta fecha participaron en fiestas patronales, tanto de la comunidad como de localidades alidañas del municipio. Todo esto de manera gratuita. Gratis, nomás que pagan viaje en el carro. Ellos y ya, no sé cómo vamos con eso. El doce de la de Macempea. Ella nos ha enseñado a pensar en el juego de la escuela. Vaya amigos y con legalidad. Nosotros estuvimos en la vida de la escuela. Pero no nos has visto el del orgullo de la ciudad. No, nos podemos hacer en este año. La aceptación fue muy buena, lo cual los llevó a danzar fuera del municipio y presentarse en Suantecomatlán, Veracruz y Atlapesco y Darla. La aceptación fue muy buena, lo cual le dio la vida a la ciudad de la ciudad de Guantitla, la ciudad de Guantitla, la ciudad de Guantitla. La vida de los que no le dio la vida, lo que le dio la vida a la ciudad de Guantitla. Yo diría que se podría salir, pero mientras todavía no hemos salido. Este grupo en sus inicios solo tenía ocho integrantes llamándose a los gallitos, nombres que aún perduran. Desde un inicio se les enseñó a bailar a los pequeños con la finalidad de que no se perdiera esta tradición. Pachiquitla ha sido reconocida como una cuna de tradiciones y una de las pioneras en este tipo de danzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!